Noticia de último minuto. Ya ustedes están enterados en su gran mayoría. Es oficial, se va a abrir la frontera este próximo viernes 13 a las 6 de la mañana. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la fecha. Viernes 13. No se pudo escoger un peor día para esta cosa porque esto inevitablemente va a echar mano de nuestro basamento supersticioso y la gente dirá que esto no pinta nada bueno. Ahora bien, la frontera en esta ocasión no se va a abrir como usted espera, al menos en teoría, porque no sería una apertura fronteriza al flujo migratorio. Aunque yo he dicho que llevar eso a la práctica, tomando en cuenta que tendremos el comercio abierto, es muy cuesta arriba porque comercio abierto conlleva implícitamente el flujo de personas de lado y lado. Obviamente más haitianos a República Dominicana que dominicanos hacia allá. Pero bueno, pero hay algunas cosas que en esta ocasión se van a implementar. Supuestamente, según anunciado el gobierno, con bombos y platillos habrá un registro biométrico. En verdad, yo no sé cómo el gobierno va a hacer eso. Ojalá y no sea palabrería. Ojalá y se aplique. Punto uno. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y esto me pareció súper interesante. Esto sí. República Dominicana no venderá ni cemento, varilla o materiales de construcción Haití. Repito, República Dominicana no venderá cementos o ningún tipo de material de construcción Haití como una medida para procurar evitar la construcción de obras que laceren el interés nacional. Pero tenemos que estar claros con algo. Dos cosas. Número uno, eso no evita que Haití le compre esos materiales a empresas de otros países. Pero más importante aún, eso no evita que algún gran empresario dominicano que con toda seguridad tiene la facultad y el poder de venderle a Haití a través de una empresa testaferra en el extranjero pueda hacerlo. O sea, un empresario dominicano que le interese, si es que le interesa, Haití en ese sentido, lo único que tiene que hacer es una empresa afuera y dinero adentro en el gobierno para que le contraten, me refiero a Haití. Y ya se acabó el problema en caso de, pero bueno, el gobierno dispuso eso y en todo caso ya queda de los empresarios dominicanos que no traten de burlar esa medida. Lo otro es que supuestamente dice el gobierno que no se van a vender visas. Eso a mí en particular me parece una muy buena noticia. O sea, no se van a vender visas en los consulados en Haití hacia República Dominicana. Ojalá y se aplique eso. Ojalá y no se dé un bendito, bueno, sería muy fácil precisar un contrabando de visas porque una visa con fecha de ahora no puede emitirse. Una visa con fecha reciente no puede aceptarse porque se supone que fue una visa emitida en el marco de un decreto que mandaba a cerrar esa frontera. Y lo otro es el tema del flujo migratorio. No habrá flujo migratorio hacia República Dominicana. Es decir, no en el sentido amplio. Solamente lo que va a operar es el comercio y a través del Ministerio de Agricultura unas medidas que se van a aplicar para disponer de un personal humano del vecino país de manera reglamentada. Todo esto suena bonito. Todo esto está muy bonito. Y yo lo único que le pido al gobierno simplemente es que lo lleve a cabo. Más nada. Que lleve eso a cabo. Ahora, dicho todo esto y cumpliendo con la noticia, hay que decir las cosas como son. Había una presión hacia el gobierno. Una presión política que se fue haciendo cada vez más latente. Y es la presión de los intereses de los pequeños y medianos productores que venden IT. Que era un asunto que venía como un alud y que el presidente lo que hizo fue desactivarlo antes que Leonel hiciera explotar eso. Hay una presión política. Lo dije hace dos semanas ya. Y se está cumpliendo ahora. Lo otro es que amende que no crea usted, más bien que los grandes empresarios salen de circulación porque se determinó que no se le va a vender materiales de construcción a Haití. No. Porque aquí y vamos a decir nombre. Mercasit, la familia Bonetti. La familia Bonetti le vende en cantidad que usted no se imagina a Haití. Hasta un salami especial tienen para el mercado haitiano con mucho picante. Entonces, a esa gente hay que escucharla. Hay que, no, caramba, presidente, mire. Y hay que buscarle la vuelta. A usted y a mí no nos buscan la vuelta. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Pero esa gente sí. Entonces, ahí también había ese asunto. O sea, que había aspectos considerables de peso que sopesar, ¿no? Y para que se vea que había presión, que no les importó que el viernes fuese 13, el viernes lo hacemos, denle para allá. Pero yo los dejo ya ahora con el informe oficial en la voz de Homero Figueroa, el director del DICOM, se llama así todavía, no sé, el DICOM, la dirección de comunicación de la presidencia. Y ahí usted va a escuchar en un corto que él grabó de apenas dos minutos y alguito, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con este cierre o más bien esta reapertura fronteriza en esta noticia de último minuto acá en Impolíticamente Correcto. Reabrirán la frontera a partir de este viernes 13. No olvide entrar a Foco Público, nuestro nuevo canal y suscribirse. Repito, Foco Público, nuestro nuevo canal y suscribirse. Así que vean el video de Homero Figueroa y ahí usted va a tener ya con nuestro análisis, lo que acabamos de plantear y su información, el cuadro completo de la apertura este viernes 13 de la frontera con la vecina nación de Haití. Enunciamos al país las nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad el lunes 9 de octubre. A través del BANDEX activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde el territorio haitiano. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Habilitaremos corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes. Instruimos a la consultoría jurídica la redacción urgente del reglamento operativo de la ley 216-11 sobre mercados fronterizos para garantizar elevados niveles de seguridad. Estas medidas comenzarán a ser aplicadas desde el miércoles 11 de octubre a las 8 am. El presidente Luis Abinader ha dicho que la frontera no puede ser y no será la misma. Por esta razón, estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara de cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué. Yo voy a hacer el negociando. Voy a comprar una papa. Yo voy a ampliar mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que si yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta. Gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.